Para nosotros la participación social es una de las líneas de intervención quizás de las más importantes, porque entendemos que es un eje transversal que engloba a los demás ámbitos. Y sobre todo ahora en educación, con la situación que estamos viviendo, creemos que es muy importante seguir fomentando esa participación de nuestro alumnado Promociona y lo hemos hecho poniendo en marcha una serie de medidas que van desde la dotación de recursos técnicos con el reparto de la Giga Solidaria y el Actable hasta la creación de nuevos proyectos en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Llano para evitar el desenganche y para conseguir que todo el alumnado siga en contacto con su comunidad educativa. Desde siempre hemos trabajado en coordinación con diferentes agentes sociales, como son Servicios Sociales y la Fundación Secretaria de Ojetano, entre otros. Pero ha sido a partir del confinamiento causado por el COVID-19 donde esta coordinación se ha vuelto fundamental. Y por último, me gustaría decir que desde el colegio donde trabajamos, valoramos el trabajo conjunto con la Fundación Secretaria de Ojetano como algo muy positivo, ya que nos está ayudando a acercar el colegio a las familias y al barrio donde están ubicados estos encuentros. La Fundación me ha ayudado dándome una tablet para estar en contacto con mi colegio y la gente del barrio. La Fundación Secretaria de Ojetano